familia la caja de pools of cuasas ya tiene una semana desde su salida así que hoy vamos a analizar que también se ha posicionado en el meta que dex son los mejores que pueden salir de esta caja hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duelings y antes de empezar quería agradecer a dianf porque ayer dio 10 suscripciones al twitch muchísimas gracias por ese apoyo muchísimas gracias por ese regalo y obviamente también agradecer a todos los miembros del canal junto con todos los suscriptores del twitch vale ahora sí nos vamos a lo que es la caja primero un resumen rápido de todo lo que viene está por supuesto se concentra más en sincros ya que al fin nos trajo el digamos que el primer ovni negador que es el dragón de quasar fugaz este por desgracia no muchos dex lo pueden sacar básicamente nada más el deck de sincrón con la nueva habilidad o el deck de los tejes con su primerita habilidad y bueno obviamente otros dex que también lo pueden sacar pero ya son un poquito más lentos que por cierto ya está subido el vídeo al canal por si quieren ver el deck de sincrón como poder sacar esta cosa en turno 1 vale además de eso también trajo más soporte para el arquetipo de los sincrones o sincros en general ya que estos dos se pueden usar para diferentes jugadas y este es un buscador genérico así que muy bien también trajo el soporte para red demon dragon con el sic a luz y también con el tyrant dos monstruos muy buenos clavar le vienen muy bien al deck con muy buenas opciones de los sincros igual de este ya tenemos vídeo ya lo pueden checar en el canal igual se los dejo en la descripción y bueno el último sincro es la reimpresión de esta cosa vale aparte de eso también viene el arquetipo del nuevo personaje que es los señores del tiempo viene tanto el monstruo insignia como la carta más importante la buscadora y esta es súper importante para el deck así que si o si quieren tener tres copias de ella igual luego lo subo el vídeo y este arquetipo pues es más stall es más querer hacer tiempo y por mientras hacer un poco de daño vale y la último arquetipo es el deck de las solfacordes que este aún me hace falta testear pero parece ser que si está demostrando ser mejor de lo que pensábamos al principio pero bueno nos pasamos a ver qué tanto de estas cartas están usando en general que tanto está usando dentro del juego y bueno la primera que vemos es el sic a luz porque es un sincro genérico que cualquiera lo puede sacar y pues si la verdad está muy bien y también vemos el reinado rojo otra de las cartas salió en la nueva caja y que también por cierto se me va a mencionar las nuevas habilidades actualmente vamos a hablar de todas maneras eso lo que lo da potencia a los decks y si estamos viendo más resonadores más cartas para el deck vale nos vamos a los monstruos aquí vemos los decks más usados dentro del competitivo bueno dentro de todo el juego más bien primero son los magos oscuros seguido por un resonador y también está combinado con héroes entonces digamos que más o menos es al mismo nivel primer lugar más oscuro y luego segundo entre héroes y resonadores y ya luego vemos otras cosas como pecas y digo aunque estas cartas sean viejas de los resonadores pues si estamos seguros que es por parte de el nuevo soporte de la nueva mini caja e igual por aquí vemos time lord si vemos a los jonks entonces si hay varios decks de la nueva mini caja que están usando luego como cartas de magia no me acuerdo si hay cartas de magia chidas por aquí a el one for one claro eso también lo tenemos que incluir aquí aunque no sea de la caja pero si una muy buena carta que cualquier de que tenga niveles unos lo puede usar vale luego tenemos cartas de trampa aquí es donde vemos el reinado rojo y también vemos las cartas de los time lord precisamente pero si igual dos decks se ven aquí y como extra deck ya habíamos visto al cicalus ya habíamos visto a este wey y vemos también ahora sí al tyrant y al otro dragón rojo entonces sí parecer que el más usado es resonadores dentro de todo el juego seguido por yo creo que los quasars vale y nada más para confirmar con habilidades populares efectivamente la primera habilidad el primer lugar es alma rugiente la nueva habilidad la cual te permite sacar el reinado rojo y ahora sí ya nada más fantasma traición alianza de héroes magia de mago que son los clásicos hasta el 5 vemos el de yusei con su nueva habilidad para poder sacar al ano aquí no viene al quasar más fácilmente el problema con esta habilidad es que es hasta el turno 3 este último efecto entonces pues tienes que sacarlo de otra manera en turno 1 vale nos vamos a comparar todo esto con los datos de dwellings meta que es donde hay más de ex competitivos es donde realmente podemos evaluar si es bueno o no ciertos de ex sino nada más que sea por puramente usos va entonces primero que nada tenemos la lista de decks que tienen por lo menos una carta nueva ojo no nada más en la nueva caja también es el one for one pero bueno vemos en primer lugar resonadores así que podemos decir que este es el de que más usado dentro de la nueva caja igual cuando vimos los datos del juego si resonadores era el número 1 y que volvemos a confirmar lo mismo pero ahora sí vemos otra cosa diferente a lo que tenemos datos dentro del juego que es solfacordes en segundo lugar aquí es donde les mencionaba que si solfacordes están dando un poco más de pelea que otros decks vale y luego vemos los timelords los sincros y entre otros decks así con esto ya podemos decir que el mejor deck de la nueva caja es resonadores vale nos pasamos ahora sí a comparar estos datos con todos los decks que hay no necesariamente con nuevas cartas y así vemos un poco más de variedad dos maneras resonadores sigue siendo el número uno seguido por héroes elementales seguido por salamangret y luego solfacordes estos últimos tres tienen exactamente la misma cantidad de decks por tanto se pueden considerar los tres como segundo lugar pues como dije solfacordes está sorprendiendo por ahí y bueno ya vemos otros decks de latirles como phantom y magnates pero ojo igual que cuando salió el deck de magos oscuro no se dejen llevar porque sea el más usado no necesariamente eso quiere decir que sea el más poderoso pero si es el de que estamos viendo más entonces ahora sí lo comparamos con el competitivo en torneos únicamente torneos el anterior también incluía reyes de duelos y es país y windstreaks este último únicamente contiene los decks que han topeado en torneos más arriba de top 16 o sea top 16 para arriba entonces ya con esto demuestran ser buenos de estos por lo menos decentes y aquí es donde ya vemos un poco más el poder de cada uno de los decks entonces tenemos en primer lugar a los magnates seguido por salamangrates y luego los elemental giro y si son tres decks que están en latirles precisamente pero en cuarto lugar tenemos ya los resonadores con ocho decks muy cerca de los demás entonces aunque no sea el número uno si está demostrando ser un deck decente que incluso supera a los decks de phantom knights que tienen siete decks incluso supera el tier 1 en cuanto a decks de torneos entonces sí muy posiblemente vayamos a ver un muy buen cambio dentro del competitivo muy probablemente phantom knights deje de ser tir 1 y ya pongan en su lugar a los magnates y lo más probable es que resonadores si se llegue a colocar dentro de la tier list y también recuerden ahorita hay una copa kc seguramente después de la copa kc van a anunciar una ban list y ahí es donde posiblemente los anteriores decks bajados un poco y ya resonadores pueda tener espacio más libre para poder posicionarse muy bien dentro del competitivo entonces si ahorita no toca el meta seguramente después de la ban list si lo hará así que conclusiones parece ser que pues si es una buena caja la mayoría decía que no porque no iban a hacer mucho y que mejor se iban a esperar a la caja grande de los orcos ojo tampoco sabemos que va a venir allá así que no sabemos si realmente va a ser buena la siguiente caja grande si quieren ver las cartas que estamos casi seguros que sí o sí van a salir links de ese vídeo también en la descripción vale y eso será todo por este videíto muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye y